Importante noticia para los hinchas de nuestro Universitario de Deportes. Si te gusta estar al tanto de las novedades, rumores y sobre los fichajes de nuestra garra crema, asegúrate de darle me gusta a este video para que no te pierdas las últimas noticias de tu equipo del corazón. Edison Flores, talentoso jugador peruano, ha abordado las recientes negociaciones que está llevando a cabo con Universitario de Deportes en relación a un posible regreso al fútbol peruano. Actualmente, Flores se desempeña como jugador del Atlas de México y también es un miembro destacado de la selección peruana. Al ser interrogado sobre las negociaciones en curso con Universitario, el carismático futbolista, apodado Orejas, fue enfático al afirmar que aún no ha formalizado su incorporación al equipo merengue. Flores, consciente de la necesidad de recuperar la regularidad en su juego que alguna vez tuvo, manifestó su deseo de volver a encontrar ese ritmo futbolístico en su carrera. Sin embargo, dejó claro que en este momento no puede considerarse un jugador de Universitario de Deportes. Además, el extremo peruano explicó que su representante está encargado de analizar los detalles y las condiciones de la negociación. No está al tanto de los aspectos precisos que aún deben resolverse, ya que esa tarea recae en su representante. Por ahora, su enfoque principal se encuentra en los compromisos con la selección peruana, lo cual deja en segundo plano cualquier discusión contractual. Es importante mencionar que tanto Edison Flores como Universitario de Deportes se encuentran en la fase final de las negociaciones. El deseo del equipo crema es incorporar al hábil zurdo después de los amistosos que Perú disputará contra Corea del Sur y Japón, permitiendo así que el jugador se sume al equipo lo antes posible. Esta adquisición potencialmente significativa para el club ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan ansiosos la confirmación oficial de la llegada de Flores a Universitario. Entonces, hinchas, como se mencionó hasta ahora, Flores aún no es oficialmente jugador de Universitario de Deportes. Así que déjenos sus comentarios y estén atentos, porque en unas horas les traeremos novedades sobre esta noticia y otras que están por venir. Gracias a todos.